Y este es el sabor de la Sonestar Tú no vas a bailar y no vas a gozar Báilalo como quieras, Maquinito Landera ¡Sabroso! ¡Interesador! ¡Ay, qué rico! Arriba de la loma, que sale un espanto Oye, mamá, arriba de la loma, que sale un espanto Es un espanto, mamá ¡Es un espanto! Arriba de la loma, ay, Dios mío Es un espanto Arriba de la loma, cuando nadie Me dio un quebrantón ¡Sabroso! ¡Ay! ¡Sabroso! 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 ¿Qué pasa contigo? Te saco de correr, te llevo a la montaña y tú ya no quieres comer Te saco de correr, te llevo a la montaña y tú ya no quieres comer Cosita linda Báilalo, Brianna y Cristé Son Star A mí me llaman el neguero primero Porque se baila en la rumba, porque bailo con un sanduga Y a la muchacha yo alboroto, cuando música le toco Porque soy caliente entero A mí me llaman el neguero primero Porque se baila en la rumba, porque bailo con un sanduga Y a la muchacha yo alboroto, cuando música le toco Porque soy caliente entero Sabroso mi amor ¡Ja, ja, ja! ¡No le da linda!